Llega la gran feria de la Móvil Home en Creaciones Modulars CUNY. Más de 200 modelos para escoger, solo el 28 y 29 de enero. Os esperamos en nuestra exposición de Mont Blanc con desayuno gratuito. Longaniza la brasa, venir con toda la familia y los amigos y veréis toda nuestra exposición. Es una semana de locos, descuentos increíbles, descuentos de 1.000, 1.500 y 2.000 euros en nuestra exposición de Mont Blanc el día 28 y 29 de enero. Además, tenemos una sorpresa preparada para todos los asistentes. Vamos a sortear una estancia de fin de semana de camping con todos los gastos pagados. No dudéis en venir a visitarnos y aprovechar a no perderte los superdescuentos de Creaciones Modulars CUNY. Nos encontrarás 28 y 29 de enero, Mont Blanc, carretera N240 hacia las plugas de Francolí, kilómetro 39. Todo el día abierto, no cerramos. Aprovechar a venir, a aprovechar las ofertas y a tener la Móvil Home que siempre estabas deseando en tu terreno parcela. ¡Gracias! ¡Gracias!